Quédate en casa, no desesperes, que el pánico es peor que lo que parece. Quédate en casa, no seas necio, no ves que nuestras vidas no tienen precio. Quédate en casa, que si lo haces podremos detener esta desgracia. Quédate en casa, tené confianza, dale un like a la vida y a la esperanza. Quédate en casa, no insistas tanto, mañana al fin podremos abrazarnos. Quédate en casa, junto a tu gente, vale la pena unir esfuerzos hoy y siempre. Quédate en casa, no seas terco, el mundo necesita estar despierto. Quédate en casa, con mi canción, que codo a codo seremos muchos más que dos. La vida cambió, de la noche a la mañana, no sé qué día es hoy, de todita la semana. Pero estoy muy claro, como decía mi abuela, al mal tiempo buena cara, no hay mal que por bien no venga. Quédate en casa, quédate en casa, no insistas tanto, mañana al fin podremos abrazarnos. Quédate en casa, tené confianza, dale un like a la vida y a la esperanza. Dale un like a la vida y a la esperanza. Quédate en casa.